¡Chechela! ¿Dónde es esto obligao? ¡Esto va a cansar muuucho pié! ¡Esto es una baile inclusiva! ¡Soy de la huerta! ¡Punto com! ¡Eh! ¡Chechela! Hola a todos, primeramente, nosotros somos López Agatón a todos, ustedes nos conocen y queremos que hoy venga una noche linda y no olvidamos, ustedes saben. ¡Dale pa allá, Chey! ¡Suéltala! ¡Lo que te dije! ¡¡Lo que te dije! ¡Suéltala! ¡No, no, 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 vieja! ¡Oye, yo quiero una bulla, la gente es allá arriba, yo quiero una bulla! ¡La gente es L University! ¡Ay uno ve! ¡Y أنا! ¡Eh! ¡Ah, ah, aah, aah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sí! ¡Vimejanemente Dyacare Overall! ¡A mí no ya estaba en la mierda! ¡Viva 260 yards de Mas pero todavía no llega! Aquí está cada vuelta y se flota muy bien. Punto, punto, punto. Y aquí está cada vuelta y se flota muy bien. Punto, 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 punto. Punto. Ya está hoy en la que se nos va a ir. ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿De dónde va? Punto, punto, ¡Aaah! Oye, esto va a que se te lo hacemos así. Yo quiero que el banco no haga ahí, pa' ver qué nos queda. ¡Aaah! 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 Cunho de Ná, tú no eres dná, tú no vas por letrán, te quito tu jefe. Yo estoy muy amada de policía, quizás como usted que va a lujar. Ya dice que está, está tratando trao, pero usted le agarra o que yo le voy a pegar. Me dice que vas a llevar su alboca, y no tengo pena a tripartar. Quiero ser de aquí los cuatro hombres, que llamo se compra el ya. ¿Qué monito? ¿Qué on? ¿Qué un plave? Yo no tengo que estar en el opción de que tu jefe me sentía la de las personas en su puerta. Punto, 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 me hallo, si me buscan no me hallo, que esto me fina, que esto es alguien, oye pa' los machos no quiero cantar el ma' oye pa' papá, pero si doy pa' mamá, me toca mamá, pero hay que enterrar yo quiero a la gente de la huyña, como la huyña, la gente de la huyña, a la huyña y se agrada hoy en vez de aportar muy bien, bulto, 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 bulta15 ¿Qué están buscando? No están haciendo nada, ninguno están facturando, y a pílate m que están hablando mejor callate la boca, que laまたa murica, oye ta' la mano, valla, valla yo pa' la mano, viola, valla, valla y yo pa' la mano, malá, viola tú me рек crazy, yo le digo mami si, que ocido te veux in, me zie Y si quieres porque tú eres un malo que ya te quites Y si, ella vive en ti Pepe, Pepe, nada que te quites Ella no se manda cuando veo Pepe Pepe, Pepe, por ahí que te quites Y se quita la vuelta y cuando veas Pepe Y, 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 y Punto, 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 punto Y se ve la luz de plata muy bien, punto, 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 punto Punto, punto, punto Se pensaba en el que no estaba en el que sí De corriente, come Ahí está el flujo, ya no me está Punto, 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 punto Tumba a la DJ Oye, yo quiero a la gente que está gozando aquí Yo quiero que se hagan una bulla que se oiga ya la madre ¿Qué es lo que es? Esto no se oye, no se oye, ¿y qué es? Esto es romántico Esto no va a ser romántico, dale a él Señores, súbame la pista, que luego la pista Sí, súbame esto, súbame esto Dale a él Esto no tumba, tumba Gracias por ver el video También puedes escuchar Señor Item Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.